Mati, Mati, ¿dónde estás? Mati, Mati. ¿Dónde debes estar, eh? Seguro comiste mucho y debes estar de panza para arriba, che. ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? ¿Cómo? Pensé que con solo mirarme te darías cuenta. Soy ni más ni menos que tu príncipe azul. ¿Bailamos? No, para, para, yo pedí primero, eh. Para un poquito. Hija, me parece que es fácil elegir, ¿no? Que no hay que jugar mucho entre... Carmen, dijimos que ya... Sí, no, solo le quería decir que entre los dos. Vamos, 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 vamos. Yo no sé qué me pasa con vos, pero algo me pasa. Sí, a mí también me pasa algo con vos, vida. Lástima que acá no podemos hablar tranquilos. Sí, sí, es verdad. Acá no podemos estar muy tranquilos, ¿no? ¿Y si nos vamos? Es lo que yo te iba a proponer. ¿Vamos? Vamos. A ver, yo salgo primero y vos me seguís. ¿Dale? Vale. ¿Sí? Bien, bien. ¡Abrahan, por favor! ¡Francisa! ¡Barbie! ¿Estás nervioso, mi amor? Yo no soy tu amor, Barbie. Déjenme ir, no me pueden tener secuestrado. Si te relajas, podemos cenar juntos. ¿Qué? Ay, como no fuimos a la fiesta, podemos festejar acá. Yo no quiero festejar nada con vos, Barbie. ¡Déjame ir! No puedo, Bruno. Sí que podés, sí que podés, Barbie. No puedo, la llave la administra de mi mamá. Está toda la casa cerrada, así que no vas a ir a ningún lado. ¿Cenamos? ¡Andate de acá! ¡Andate porque te juro que... ¡Andate, Barbie! ¡Andate, Barbie! ¡Ay, Facu! ¿Qué? No sé por qué todavía no llega Bruno. Bueno, ¿él te dijo que iba a venir? No. No porque no me pude comunicar con él, pero me parece muy extraño que haya desaparecido así. Quedate tranquila, ya va a llegar. No sé, yo te juro que... ¡Ay, Dios mío! No sé dónde está. Anto, ¿vos tenés y dónde está mi hermano? No lo veo. No, Gonzalo, no sé. La verdad que ya me estoy empezando a preocupar. Sí, yo también. La verdad que no sé dónde está, cómo se borró así, no lo puedo ubicar, nada. Yo no puedo. Gracias. En serio, gracias, Patito, por haberme elegido para bailar. Gracias a vos por haber venido. No, ¿cómo no iba a venir? Me moría si no llegaba. A ver, permiso. Me permitís a la cumpleañera, gracias, ¿eh? Sí. Si otra no me queda. ¿Vendó, Patito, está bien? Sí, bien. Ojo con la boca. No, no. No pires, así de la parte. ¿Qué es eso? Ya no, te digo para acá. Eh. ¡Feliz cumpleaños! Oh, Miros, sí es mami. Qué linda estás, mi amor, te estaba mirando. Me encanta verte así con este vestidote hermoso. Gracias. ¿Te gusta la fiesta? Sí, me encanta. Aunque estoy un poquito triste por Matías. Sí, me di cuenta. O sea, es que yo trato, 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 pero no puedo, no puedo perdonarlo. Y si no pensás más en él, no pienses más en Matías y así todo va a ir mejor, no sé. Es que yo todavía lo sigo queriendo. Sí, lo sospeché desde un principio. Qué feliz que estoy y que hayamos podido hacer esta fiestita, eh, mi princesa hermosa. Ay, papi. Sí, te quiero agradecer a vos, a mamá. Muchas gracias por esta fiesta hermosa que me encanta. ¿Te das cuenta las cosas que yo me hubiera perdido si no nos hubiéramos encontrado a tiempo, mi chiquita? Verte a vos, bueno. Bueno, no te pongas nostálgico, Leandro, porque ahora es un momento de festejo. De festejo. Después otro día recordamos, pero hoy es fiesta, torta, que ahora vamos a ir a preparar, así que ahora... Fiesta, fiesta, fiesta. ¿Vos vamos a preparar la torta? Agua, baila. No disfruta, mami. Bueno, vamos a bailar, dale. Ya venimos, eh. Dale. Patito. ¿Qué? Mirá lo que tengo para vos. ¿Qué es eso? Eh, bueno, eh, algo que vos querés. ¿Cómo? No, 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 no te entiendo. Bueno. Explícame. Yo te voy a explicar. Cuando vos vayas a apagar las velitas, me haces una seña y yo te lo doy. ¿Eh? Eh, pero, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se te cumplan todos tus deseos. Es que yo tengo un solo deseo en mi vida. ¿Cuál? Conocer a mi príncipe azul. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? A vos te estabas buscando Ah, pará, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que Patito es mi novia y no sé qué haces en esta fiesta No, no, Patito era tu novia Si yo estoy acá es porque ella me invitó Bueno, ¿y vos querés ocupar mi lugar ahora? No, no, Matías Tu lugar lo perdiste solito y no por mi culpa Sino porque no la supiste cuidar No me vas a decir a mí si yo la sé cuidar o la sé cuidar ¿Pero qué te pasa? Bueno, 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 pueden parar Es un tarado, él ¿Me escuchás? No les voy a permitir que arruinen esta fiesta ¿Está claro? ¿Soy claro? Puedes venir conmigo La verdad que cuando estoy con vos la paso bárbara Yo también Al final esto que empezó siendo toda una mentira Terminó siendo algo... Relindo, ¿no? ¿Puedo ser sincero con vos? Obvio Me pasa que cuando no estamos juntos No puedo dejar de pensar en vos ¿Te puedo confesar algo? Sí A mí me pasa lo mismo Está bueno que... Que nos podamos decir las cosas así Sí Igual yo siento como que hay algo que me impide ir más allá Josefina Facundo A mí es José la que me preocupa, Guido Ah, entonces vos estás... O sea, ¿estás dispuesta a ir más allá? Sí Pero vos fuiste el novio de mi amiga por mucho tiempo Y vos sos la novia de mi amiga Bueno, ¿esto quiere decir que... Que lo nuestro es imposible? Sí Parece que sí Yo lo que menos quiero es hacerle mal a Patito Eh, te entiendo todo, Matías Pero acá se trata de mi hija Y aunque no le quieras hacer mal Estás haciendo mal Yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste Además le vas a arruinar la fiesta ahora Ella está muy ilusionada con esto Quiero que seas feliz ¿Soy claro, Matías? Sí, sos claro Ay, Leandro Escuché todo lo que le decías a Matías ¿Escuchaste? Sí ¿Y sabes qué? A mí me gustaría tener mucho un papá como vos Me siento sola Estoy tan triste Me falta todo No sé dónde estás Ya no hay palabras Ya no hay palabras Que me contengan Sueño con verte solo una vez más Noche tras noche Lloro en mi cuarto Busco tu abrazo Busco tu abrazo En la oscuridad Y allí se rompe Mi alma en pedazos Ya no te puedo encontrar Ya no te puedo encontrar ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca Sufrir así? Te fuiste un día Sin avisar Y fue así Que te perdí Bueno 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 Quiero decir unas palabras Así que si por favor Se van ubicando Obviamente Patito adelante Bueno ¿Estamos listos? Bueno Patito creo que Es justamente el momento indicado Para que te diga Cómo me siento Y para decirte Amiga Si es así como te puedo decir ¿No? Bueno Desde aquel día Que vos entraste Al Pretty Land Hace Más de un año Con tu papá Que estábamos Todas las divinas Ensayando la canción Pasaron muchas cosas Y por eso es que Yo te quiero admitir Que no me porté Siempre muy bien con vos Y que también También te quiero decir Que vos siempre fuiste buena conmigo Y con todo el resto Así que por mi parte Te quería pedir perdón Y te quería decir que Lo siento de corazón Así que bueno Ahora que pasó tanto tiempo Que vos ya me conoces a mí Y yo te conozco a vos Que ya pasó Tanta agua bajo el puente Hoy Esta noche Quiero dedicarte Con todas las divinas Una canción para remediar Lo que pasó hace un año Así que para vos patito Feliz cumpleaños Te quiero mucho Y para vos Viene esta canción Diosa Única Bonita Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí No es tan única Bonita Yo soy así Una estarla divina Desde que naciste Soy picante cuando yo bailo Soy súper cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy un ángel cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así 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 Yo soy única Bonita Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy única Bonita Yo soy así Una estarla divina Desde que naciste Soy picante cuando yo bailo Soy súper cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy un ángel cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así 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 Yo soy única Bonita Yo soy así Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy única Bonita Yo soy así Una estarla divina Desde que naciste Ponga para mí Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Y los chicos más hermosos Y los chicos más hermosos Yo soy así Una estarla divina Desde que naciste Una estarla divina Desde que naciste Ya está Sí Mónica ¿Qué más? Divina Sí Así soy yo Má ¿Vos hasta cuándo decís Que vamos a tener a Bruno encerrado? No sé Eso tengo que pensarlo No, ¿cómo? Pensé que ya habías pensado en eso Bueno, Bárbara Tengo que pensarlo mejor Mucho mejor Tenemos que ser cuidadosas ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Si este chico se escapa O lo dejamos libre Podemos tener graves problemas Lo que estamos haciendo Se llama privación Ilegítima de la libertad Para la Para la justicia Y eso es Es un delito, Barbie Pará, mamá Pará ¿Vos me estás diciendo que No lo vamos a dejar salir nunca más? Atendé, Barbie Mamá Atendé Hola Guada ¿Qué haces? Sigo acá en la fiesta de Patito ¿Y qué tal eso? La verdad, bastante embole ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien Igual me gustaría estar ahí con vos Y con Bruna hoy Ay, pobre Bruno ¿Todavía lo tienen encerrado en el sótano? Sí, todavía Ay, Barbie ¿Por qué no te venís para acá? Dale Así me haces compañía Estoy re aburrida No, Guada ¿No entendés que no puedo? Mañana hablamos Dale Te mando un beso grande Divertite Bueno, dale Un beso Bye Barbie ¿Tiene encerrado a Bruno? Vamos, hija ¿Estás preparada? Eh, ¿para qué? Para tirar de las cintitas Ah, sí Es que estoy nerviosa ¿Qué? ¿Por lo de Lucas y Matías? No, no Hija, ahora tenés que disfrutar de la fiesta No podés estar pensando en ellos ahora Sí, ahora a disfrutar Después vemos cómo solucionamos todo ¿Sí? Chicas, vengan a tirar de las cintitas Ahora Vamos tú ¿Alguien sabe dónde se metió Tamara? Yo no ¿A quién? A Guido Parece que se lo trago a la tierra Ay, José Disfruta el momento Agarra su cintita Dale Ahí está Ahí está ¿Quién será? Bueno, a ver Primero prendo Y vamos a cantar el feliz cumpleaños Y Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla maldito Que lo cumpla feliz ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Bravo! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! A tirar Uno, dos, tres ¡Buenos brazos! ¿Y? ¡Ay! ¡Me te quedé a mí! ¡Me te quedé! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Dale, pato, se acabó ¿Por dos? Sí, eh, a mí me toca ¿Y? ¿Qué sacaste? Eh, no sé bien qué es Creo que es un... ¡Un príncipe! ¡Ay! ¡Sacaste al príncipe! ¡Eres un príncipe azul! Por ahí hacen una señal ¡Ay! ¡Ay! Les quiero agradecer a ustedes dos Muchas gracias por la fiesta En serio Estoy orgullosa Orgullosa De la hija que tengo Yo también, mi amor Bueno, y ahora Es un momento muy importante De la fiesta ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No quiero hablar No, no, no No tenés que hablar Tenés que escuchar Y disfrutar Porque esta sorpresa Es para vos En serio Lo que yo quiero ambí No te voy a dejar Es para vos Begú Por acá Y Lo que yo quiero No te voy a dejar No te voy a dejar Quase Es para vos Lo que yo quiero No te voy a dejar No te voy a dejar ¡Susamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero no vos estarías conmigo? Por supuesto. Es más, vámonos ya. Mi amor. ¿Qué? ¿Tanés miedo? Para nada. Yo tampoco. ¿Vamos? ¿Es Barbie? ¿Es de mi casa? No estás disfrutando de la fiesta, ¿no? Eh... ¿Cómo? Escuchaste. Que no estás disfrutando del cumpleaños, digo. Vos tampoco. ¿Ah, sí? ¿Se nota mucho? Sí. Sí. Sí se nota, Matthew. Patito no te da ni la hora. Bueno, pero está bien. Me lo merezco. Yo me mandé un moco tras otro y ahora la estoy pagando. Bueno, pero tampoco mataste a nadie. Todavía. Porque si me llevo a juzgar con el tarado de Lucas... Eh... Mirá, eh, Matthew. Yo que vos lo pensaría. ¿Por qué un escándalo así justo en su fiesta? ¿Eh? Lo único que conseguirías con eso sería alejarte más de ella. ¿Vos también estás triste, no? Sí. Sí, yo también estoy triste. Porque me hubiese gustado compartir todo esto con Bruno. Bueno, pero... ¿Por ahí llega o no? No. No, no va a llegar. ¿Sabes qué? Para mí no va a llegar. Yo tengo un... Yo tengo un presentimiento de que algo malo le está pasando. Ay, amiga. Amiga, necesito hablar con vos. Eh... No, Kate. No, no, no quiero hablar. Yo no tengo ganas de hablar. No, no, no. No, me parece que no me estás entendiendo. Te tengo que contar algo muy importante. A ver, Kate. No me estás escuchando. Te estoy diciendo que no estoy de humor, ¿ok? No quiero escuchar chismes, Nye. Amiga. Es sobre Bruno. ¿Qué? Bueno, eh... ¿La seguimos en otro momento? ¿Dale? Sí. Me voy. Amiga, escuché algo horrible. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Bueno, la escuché a Guadalupe hablando con Barbie por teléfono y le dijo que lo tenía encerrado a Bruno en un sótano. ¿Qué? ¿Cómo es en...? ¿Cómo encerrado? Eh, para escuchaste bien, vos estás segura de eso. Sí, 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 sí. No sé en qué sótano, pero me imagino que debe ser en tu casa. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? No. No, no, espera. No, no, no. Amiga, ¿cómo espera? Es muy peligroso esto. ¿Qué pensás hacer? Ay, se me acaba de ocurrir algo. Ay, Antonia, es que mirá lo que me haces hacer. A ver, tía, si no me ayudas vos, ¿quién me va a ayudar? A ver. Bueno, es que yo no estoy segura de que esto funcione, ¿eh? Ay, no sé si te das cuenta que últimamente en mi vida nada está saliendo bien. Nada. La única razón por la cual tengo que luchar es por salvar a mamá y a Bruno. A mamá y a Bruno de las garras de Francisca, que la odio, cada día la odio más. Está bien, está bien. Vos, eh, quedate tranquila. Eh, vamos a ver, no te pongas mal. ¿Eh? Yo no me pongo mal. Yo estoy mal. Estoy mal. No se me ve, estoy como ya arrugadísima de lo mal que estoy. Bueno, está bien, yo estoy haciendo lo que puedo. ¿Sabés qué pasa? Es la primera vez que hago esto, Antonia. La primera vez, así que yo te voy a advertir. No quiero que me adviertas nada, ¿sí? Quiero que me lo des, porque no tengo más tiempo de recomendaciones, ¿ok? Ay, rápido, 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 rápido. ¿Qué va? Ahí va. ¿Cuál va? Todo. Bueno. A lo voy a... 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 Mati. Mati, ¿dónde estás? Mati, Mati. ¿Dónde debes estar, eh? Seguro comiste mucho y debes estar de panza para arriba, che. ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Cómo? Pensé que con solo mirarme te darías cuenta. Soy ni más ni menos que tu príncipe azul. Uy, mirá quién está acá. Otra vez vos. Calmate, calmate un poco, yo no tengo nada en contra tuyo. Pero yo sí. Una lástima, ¿viste? ¿Sabés qué me jode? ¿Qué? Que no tenés nada que hacer en esta fiesta. ¿Yo? Sí, vos. No, 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 es exactamente al revés, nene. Epa, epa, ¿qué pasa? ¿Tenemos guardaespaldas? Mati, no te enganches con este tarado. Chicos, yo puedo solo con este tarado. No estaría tan seguro, ¿eh? No, Matías, 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 por favor. Te está provocando, quiere arruinar la fiesta. ¿No te das cuenta? Está bien. Vamos, Matías, está bien, va, suéltame. Está bien. Esta vez te salvaste, pero cuídate, ¿eh? Porque la próxima no se pasa. Vamos, Matías. No voy a poder dormir esta noche, ¿eh? Pero sos un príncipe, ¿de verdad? Por supuesto. Tú me buscaste, me pediste y aquí estoy. Ay, no, ay, no, es increíble, es increíble. Todo lo que uno sueña es increíble hasta que se hace realidad. Eso es lo que te está sucediendo. Pero mientras tú creas en mí, yo siempre voy a estar aquí. ¿En serio? Por supuesto, los príncipes no mienten. Yo nunca pensé que iba a encontrar a alguien como vos. ¿Patito? ¿Qué haces? Te estás perdiendo tu fiesta. Hace un montón te estoy buscando. ¿Qué haces hablando sola? ¿Qué? ¿Cómo hablando sola? ¿Qué? No, no, no. ¿Al final, tía? ¿Tanta expectativa? Y no pasa nada. Bueno, tranquila, Antonella. Esto es magia, no milagro. Esperá, necesita tiempo. Lo mío lleva tiempo. A ver, tía. A ver si me entendés que justamente lo que no tenemos es tiempo. Bruno está en peligro. Hey, hola, aquí. ¡Qué peligro! ¡Miren quién volvió! Tu mano derecha está lista para luchar. ¡Contra el mal Super Mati! ¡Funciona! No es cuestión de soplar y hacer burbujas. ¡Conmigo lo hiciste, tía! ¡Soplaste y me transformé en burbuja! ¡Soy una chica super poderosa! ¡Funcionó! Y si me tomo un traguito, yo me encantaría hacer besuca. ¡Tía, por favor! ¡No hay tiempo que perder! Está bien, vayan ustedes. Yo sigo participando. ¡Vamos, burbuja! ¡Mati! ¿Qué haces acá? Vine a rescatarte. Y no vine solo. Vine con burbuja. ¡Qué mal! ¿Qué más bien? Para que te veo mucho mejor. Aunque te prefería de Mujer Maravilla. Bueno, es lo que tenemos. Me pone tan feliz, Martín. Chicos, estamos en horario de protección al menor. Los besos los dejamos para otro momento. ¿Puede ser? ¡Cuidado! ¡Alguien se acerca! Nunca les voy a terminar de agradecer por esta fiesta hermosa, hermosa que me regalaron. Me encantó. Un momentito. No hay ningún regalo. ¿Cómo? No, no me digas que me la tengo que pagar. Sí. No, me hubiesen dicho antes. ¿En serio? No, no, pensamos. Pensamos de verdad que por ahí que la pagues, pero después con tu papá empezamos a pensar y bueno. Y pensamos que no hay que pagar nada. Que si hay que pagar, vos pagaste con creces esta fiesta y mil fiestas más porque sos una Con creces es un montón de que lo pagaste de sobra. Sos una hija encantadora, maravillosa, divina, buena. Perfecta para mí, sos perfecta. Sos perfecta, mi amor. Si lo que quieren es hacerme llorar, creo que lo logran, ¿eh? Creo que lo van a lograr. Queremos que me ibas a dormir. Gracias. Sí, me voy a dormir. Mañana me mostrás todos los regalos. Obvio, mami, todo, te lo muestro. Todo, todo. Desayunamos y empezamos a abrir todo y no por uno hoy me encanta. Los quiero mucho, muchas gracias. Mi señorita de 15 años, descansé bien, mi amor. Gracias. Gracias. Te quiero. Yo también los quiero mucho. Muchas gracias a los dos. ¿Me buscabas a mí?